Hola, bienvenidos a esta primera tutoría para la materia Semiología de este primer cuatrimestre de 2019. Mi nombre es Martín Menéndez, soy el jefe de trabajos prácticos de la cátedra y la propuesta para hoy es ver uno de los autores más importantes de esta primera parte del programa, que se llama Michael Bachting, y él desarrolla una teoría que se llama la teoría de los géneros discursivos, que habrán podido ver si estuvieron ya en la sesión 4 de nuestro campus y más puntualmente en el texto 8. Habrán visto que en la sesión 4 arranca con una pregunta que dice ¿Se puede estudiar el habla? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Bueno, para responder lo que tenemos que hacer es retrotraernos al primer autor, que es uno de los primeros autores que leímos durante la cursada, ya por la primera semana. Estamos hablando de Saussure, leímos el curso de Lingüística General. Y si se acuerdan, lo que proponía Saussure en este texto era que el lenguaje era algo demasiado heterogéneo, variado, que tenía elementos de diferentes ámbitos y por lo tanto no se podía estudiar científicamente. Lo que propone es dividir el lenguaje en lengua y habla, define a la lengua como el sistema de signos mediante el cual nos comunicamos, y al habla como el acto individual y particular de apropiación de la lengua. Lo que decía Saussure es que por ser un acto individual y particular, el habla no se puede estudiar científicamente. Pero bueno, como en toda otra ciencia transcurre el tiempo, vienen otros autores a seguir reflexionando sobre la comunicación, y llegamos hacia Bachting, que justamente lo que hace es proponer dos conceptos centrales e importantísimos para nuestra materia que van a servir justamente para estudiar el habla. Esto que Saussure decía que no se puede estudiar, bueno, Bachting propone dos conceptos que son, por un lado el denunciado y por el otro el de los géneros discursivos. Como dijimos, hoy nos vamos a centrar en los géneros discursivos, y la definición que hace el autor es bastante breve, bastante sencilla. Dice un género discursivo es un tipo relativamente estable de enunciado que utilizamos en los diferentes ámbitos de la comunicación humana. ¿Qué es lo que hace que un género discursivo sea tan importante? Bueno, lo que nos va a permitir facilitar nuestra tarea de comunicarnos, tanto como emisores como receptores. Nosotros reconocemos que estamos participando en una determinada área de la comunicación, en una situación comunicativa particular. Reconocemos qué género discursivo tenemos que utilizar, y eso nos permite saber qué información vamos a incluir, en qué registro lo vamos a hacer, qué orden le vamos a dar a esa información. Dijimos entonces, ¿no? La definición es tipo relativamente estable de enunciado, pero vamos a tratar de ver cómo se comporta esto en un ejemplo de la realidad, cómo ilustrar esta teoría con un ejemplo de la realidad. Vamos a ver la primera placa. Supongamos que vamos caminando por la calle, se nos acerca alguien y nos da este papelito que vemos acá, rápidamente, sin siquiera mirarlo, lo que hacemos como hablantes de nuestra lengua es reconocer ese género discursivo. Sabemos que se trata de un volante, una publicidad de algún tipo de servicio, y de nuevo, sin siquiera leerlo, solo con haberlo mirado muy rápidamente, tenemos un montón de información sobre este género discursivo. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos qué tipo de información va a tener, el nombre de la empresa, los servicios que presta, un número de contactos seguramente. Sabemos de qué manera va a brindar esa información, con qué registro, digamos. Sabemos que no vamos a encontrar ni metáforas, ni comparaciones, sino que va a ser un registro muy neutro. Y también podemos tener alguna información acerca de la estructura, o del orden en el que se va a dar esa información. Seguramente encontremos el nombre de la empresa en la parte superior, el número de contactos en una letra grande en la parte de abajo, probablemente, y el detalle de los servicios que brinda, y quizás alguna imagen alusiva en la parte del medio. Lo que dice Bachtin es que no tenemos ninguna información como hablantes, ninguna información teórica sobre, no hace falta que tengamos una información teórica, haber leído los textos de Bachtin para utilizar los géneros discursivos, sino que como hablantes de la lengua, a la par que aprendemos la lengua materna ya desde muy niños, a la par que aprendemos a utilizar la lengua, aprendemos a utilizar los géneros discursivos. Es decir, a reconocer en una determinada situación comunicativa qué género discursivo tenemos que utilizar, y por lo tanto, qué características va a tener nuestro enunciado. ¿Cuál es la importancia para nuestra tarea diaria de comunicarnos de los géneros discursivos? Bueno, piensen si ante cada situación tuviéramos que pensar desde cero qué podemos decir y qué no, de qué manera, en qué registro lo vamos a hacer, cómo tenemos que ordenar esa información. Lo que nos permiten los géneros discursivos es facilitar la comunicación. Piensen, por ejemplo, cuánto nos ayuda tanto en nuestra tarea de emisores como de receptores en un determinado enunciado. Si yo soy emisor, conocer el género discursivo y sus características me va a permitir hacer una codificación mucho más sencilla del mensaje. Y por el contrario, si soy el receptor del mensaje, me va a permitir también trabajar mucho menos a la hora de decodificar ese mensaje. Poder anticiparme y saber qué me voy a encontrar y por lo tanto, entenderlo de una manera mucho más fácil. Bueno, este ejemplo que acabamos de ver es un ejemplo muy sencillo de la vida cotidiana, pero sin importar cuán complejo sea la situación comunicativa en la que nos encontremos, siempre como hablantes de la lengua vamos a utilizar un género discursivo. Lo que nos dice Bastín es que la variedad y la cantidad de géneros discursivos es tan amplia que es imposible establecer un listado o una clasificación, pero lo que sí propone es una división en géneros más simples y sencillos ligados a la oralidad, que son los géneros primarios, y géneros más complejos, en general escritos, que nos van a permitir plasmar una mirada determinada sobre el mundo, a los que se llama secundarios o ideológicos. Muy bien, hasta aquí el primer bloque de esta tutoría. La propuesta para el segundo bloque es que avancemos un poco más en la definición de género discursivo, que veamos tres propuestas o tres categorías que propone el autor en lo que hace a la estabilidad de los enunciados. Es decir, ¿por qué decimos que en la misma situación comunicativa utilizamos un mismo tipo de enunciado? Bueno, porque vamos a encontrar una estabilidad en las características del tema, del estilo y de la estructura de ese enunciado. Así que vamos a ver un poco más en profundidad esto y analizar otros dos ejemplos. Esa es la propuesta para el segundo bloque.